Un besito, gracias. Perfecto, ¿qué tal las vacaciones? Mientras Lewis Hamilton se dejaba ver con Eiza González y una tenista noruega, la Shaki llegó pisando fuerte a la ciudad de Miami, pero no lo hizo sola. ¡Qué va! La colombiana hizo su entrada triunfal en el aeropuerto de la mano de dos galanes muy especiales, sus hijos Milan y Sasha. Shakira, ¿qué tal sus vacaciones en Europa? ¿Todo bien? ¡Qué tal la pasó en Europa? ¿Súper bien? ¡Miren! Después de su exitoso viaje por Europa, donde codeó con hombres guapísimos en desfiles de moda y eventos de alto calibre, Shakira reapareció más radiante que nunca. Pero claro, eso no significa que esté dispuesta a responder a las preguntas de la prensa. Sus hijos van a estudiar con los hijos de Messi, ¿qué tal eso? ¿Súper bien? ¿Ya había tenido la oportunidad de conocer a Messi? Mientras caminaba hacia su camioneta, un reportero no la dejó ni respirar, bombardeándola con preguntas incómodas sin darle un respiro hasta que la Shaki no dudó en expresar su incomodidad por el largo interrogatorio. ¿Están felices chicos, sí? ¿Cuántas preguntas? ¿Todo bien? Pero no solo la Shaki fue el blanco de las preguntas. El reportero también intentó obtener alguna reacción de sus hijos. Sin embargo, ninguno de los tres tenía ganas de responder a la prensa. Incluso, en medio del nerviosismo, la cantante estuvo a punto de subirse al auto de un desconocido. Bendiciones, Shakira. Y en cuanto se propuso indagar a la cantante en temas del amor, se topó aún más con Pared, pues la barranquillera sacó la loba que llevaba adentro para defender su intimidad. Shakira, ¿se dará una nueva oportunidad en el amor? Por favor, uno de respeto. Ok. Por favor, uno de respeto. Ok. Shakira se ha convertido en el centro de atención. Cada paso que da causa sensación. Pero una cosa es segura. La colombiana está dispuesta a proteger su privacidad y disfrutar al máximo de su tiempo en compañía de sus adorables hijos. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Susana González da lecciones de humildad a Irina Baeva para ser la nueva aventurera. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.